¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de Palestina. Cuando no, por el tema de lo que ha ocurrido esta semana, realmente Palestina otra vez está en boca de todos y todas. Lamentablemente siempre a partir de masacres. Hay algunos y algunas que hablamos de Palestina todos los días porque Palestina está ocupada, está sitiada, está embargada en lo que hace al territorio de Gaza y precisamente en Gaza esta semana hubo una nueva masacre, estamos hablando ya de 61 muertos, entre los cuales hay muchos niños, niñas y también ha habido represión en Cisjordania. Para hablar de esto, hoy invitamos a una compañera historiadora, ella investigadora y muy estudiosa del tema palestina que es Mariela Flores Torres. Ella vive en Trelew y es profesora de la universidad allí en la Patagonia. Y vamos a hablar un poco de la historia de este conflicto, nosotros decimos esta guerra de ocupación que hace el sionismo con el pueblo palestino. Y por eso, con Mariela, lo primero que queremos hacer, aparte de darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí, sabemos que viniste para unas charlas también en la Claxo, pero preguntarte, ¿dónde nace esto? Hace 70 años se producía algo parecido a esto, que era la Nakba, y los palestinos lo llaman la catástrofe, ¿y qué fue eso de la Nakba, Mariela? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el programa en un espacio tan ligado a la lucha de los obreros y las obreras. Bueno, la pregunta indudablemente nos remite a un tiempo anterior, a 1948. Si bien el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino emitió un comunicado en estos días donde lo titula La Nakba continúa, en relación a estos 70 años de limpieza étnica y ocupación permanente de los territorios palestinos por parte de la entidad sionista, lo cierto es que la conquista del territorio y el colonialismo empezaron desde fines del siglo XIX, incluso la primer colonia sionista es Petáctik Ba, y es del año 1881-1882. Por lo tanto, eso ya da cuenta de una primera aproximación al territorio en términos colonialistas. Nosotros, desde la Cátedra Edward Said de la UBA, un espacio de formación en relación a Palestina, cuyo referente es el profesor Satchedid, siempre que estudiamos este proceso, hablamos de conquista y de colonialismo, y no hablamos de conflicto, ni hablamos de la cuestión palestina. Decimos, esto es un planteo vinculado con el colonialismo, cuyo objetivo es la ocupación del territorio, o en todo caso, como bien vos dijiste, guerra de ocupación. Por lo tanto, nosotros nos situamos a fines del siglo XIX, y todo el proceso anterior al 48 tiene que ver, nosotros creemos, con lo que hace a un plan de ocupación estratégico del territorio, buscando especialmente los lugares que tienen mejor acceso. Por eso, exacto, hábitat, por ejemplo, la zona portuaria, por eso Tel Aviv está tan cerca de la zona de acceso al Mediterráneo, allí también esa región de San Juan de Acre o Haifa, que hoy están en la Palestina ocupada, es decir, en lo que algunos llaman el Estado de Israel, y esas regiones fueron de las primeras. Ahí, cerca de esa región, es Petáctigba, esta primer colonia. Y esto también, hay que decirlo, se enmarca en el proceso de crisis del Imperio Otomano, que ya venía con un problema de galopante inflación, y que había tenido que desarrollar unas reformas en la región, dominaba la zona de Palestina, la zona de Siria, la zona del Líbano, había tenido que desarrollar unas reformas conocidas como las reformas Tanzimat, las cuales eran reformas de orden económico, político, y que significaban una sobrecarga tributaria, fiscal, sobre la población. Y luego, las exigencias de la participación en la guerra, una guerra que era ajena a los que vivían en la región de Palestina, generó, primero, en primer lugar, una venta permanente entre 1881 y 1914, una venta de las tierras de forma muy accesible para quienes tuvieran algún poder adquisitivo de comprarla. Y fueron tierras que eran de campesinos palestinos, de los pelá palestinos, que se endeudaban con la presión fiscal del Imperio Otomano, y por lo tanto, el Imperio Otomano quedaba con las tierras, y esas tierras eran vendidas por el mismo Imperio Otomano a colonos, que las compraban de forma ausentista, todavía no vivían en el territorio, las compraban. Y luego, se generaba un proyecto que tenía que ver con la ocupación a partir de estas colonias. Luego, en la guerra, hubo una deserción importante de población de la región para no participar de la guerra, una expulsión, le decimos nosotros, y en ese marco de la expulsión, muchos de la región de Palestina terminan viniendo a la región de América, Amrica, le decían ellos, y muchos de ellos en Chile, y otros aquí, además de Honduras, además de Nicaragua, Bolivia incluida, México. Pero, sin dudas, todo este proceso de colonialismo es anterior, y el 48 tiene que ver con otro marco geopolítico, pasada la Segunda Guerra Mundial, existiendo el llamado Holocausto, una masacre que Aymé César ha dicho que el hombre blanco no se ha perdonado al hombre blanco, que es la masacre de 5 a 6 millones de judíos blancos, en territorio europeo occidental, y en Més César considera que esos mecanismos de barbarie que se utilizan desde siempre en el colonialismo, lo que Europa no se perdona es haberlo desarrollado en Europa contra una población blanca, y que por eso exporta el problema a lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, a partir del 48, pero allí, en todo caso, y para finalizar esta pequeña intervención, en el 48 se cierra un ciclo de ocupación e inicia otro, y inicia otro que se quiere más formalizado en el ámbito de los organismos supranacionales, como la ONU, y comienza la NACBA. Sí, más allá de la legitimidad sobre lo que pasó en el 48, sería importante, si vos podés más o menos marcar, señalar la proporción, cómo evolucionó la propia ocupación entre lo que las Naciones Unidas hicieron del reparto territorial en el 48 respecto a la realidad actual. Hubo un acuerdo de Naciones Unidas en el 48, que es la resolución 181, de dar el 54% de los territorios de la Palestina histórica para el Estado judío, en esos términos. Pero nosotros lo decimos, y hay un libro muy importante de un autor argentino, colega nuestro, que se llama Miguel Ibar Lucía, que es de la cátedra, que se llama La conquista de Palestina a manos de Israel, y en ese libro Miguel plantea que en realidad la ONU no genera la resolución en términos de ejecución, no ejecuta que se haga eso, sino que recomienda, es una recomendación, recomendación que es, por supuesto, aprovechada por todo lo que es el sionismo y todo el imperialismo que apoyó y que generó esta primera ocupación del 54% del territorio. Inaugura la primera guerra de ocupación en el 48, luego va a haber otra en el 56, que va a llevar a casi el 60% de la ocupación del territorio. Luego se va a desarrollar en la escalada del conflicto la más conocida, que es la Guerra de los Seis Días, en el año 1967, donde además de ocupar más territorio palestino, también se ocupó la península de Sinaí, porque era una guerra contra los Estados Árabes, que se estaban, digamos, claramente posicionando contra el sionismo. Y en esa guerra de ocupación del 67, en solo seis días, se anexionaron Canal de Suez, los Altos del Golán en Siria y el sur del Líbano. O sea que no solamente el territorio palestino, que llegó ya a un poco más del 65%. Y en la guerra conocida como el Yom Kippur del año 73, se anexionan hasta el 70%. Luego ya entre esa guerra y la actualidad, lo que ha habido es un plan sistemático de colonización permanente. También se anexionaron, hay que decirlo, en el 67 Gaza. Gaza era un territorio ocupado por el sionismo, territorio que recién inicia su retirada, un porcentaje de colonos israelíes asentados en Gaza inician su retirada en el 2005, producto de los llamados acuerdos de paz. Y eso produjo que la retirada fuera, en términos formales, se van los colonos pero ocupan otra región, colonizan otra región, por ejemplo, todo el este de Jerusalén y demás, que luego el compañero seguramente va a poder explicar mejor. Pero, digamos, la retirada de Gaza no significó de ninguna manera que Gaza se haya convertido en lo que hoy es una gran prisión, a cielo abierto, un gueto a cielo abierto, y que está totalmente aislada en una situación de crisis humanitaria y donde sí vive la población gazatí, palestina, pero donde no se les permite nada, nada de nada, ni siquiera están abiertas las fronteras con Egipto, no se puede acceder, es terrible lo que está pasando. Y hoy por hoy ha ascendido a casi el 85% del territorio ocupado. Sí, estamos hablando realmente de un proceso gradual en el cual hoy por hoy el único pedacito que le queda a Palestina sin ocupar es precisamente Gaza, que está en las condiciones que vos decís. Recordar que esta semana hubo movilizaciones en todo el mundo repudiando la masacre ocurrida estos días en Gaza y en la Argentina hubo una marcha hacia la Embajada de Israel con la participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Habló Nora Cortiña cerrando el acto y con la locuacidad y la valentía que Nora tiene dijo que Palestina va a vencer, tarde o temprano va a vencer y los pueblos del mundo tenemos que apoyarlo. Vamos a hacer un corte y volvemos y seguimos con Mariela Flores Torres que seguirá hablando un poco de lo que está ocurriendo hoy en el territorio palestino.